Que si México es jarabe tapatío, o un capricho con el arpa de la bamba veracruzana, que si es polca en Chihuahua o caminante del Mayab. El 7 de septiembre de 2017, Juchitán sufre un terremoto con una magnitud de 8.2 grados. Juchitán, Ixtepec, Ixtaltepec, Chicapá de Castro, Unión Hidalgo, Comitancillo, San Blas, aquí mismo en Tehuantepec, en otros municipios, en la zona Huave, San Mateo, San Dionisio, San Francisco o del Mar. Cuando este suceso pasa, mucha gente se sintió desprotegida. Todos entendimos que habíamos perdido nuestros hogares. Esa noche fue difícil porque no solamente se perdieron casas, sino también familia. Si es la Puebla de Los Ángeles, la Huasteca o Zacatlán, que si es Huapango o una jarana, que si es arpegio de Marimba Chiapaneca o es Tabasco, la Chontalpa con su selva y su jaguar, no es también de la Zandunga, del Huipil y del Olán. Y a pesar de todas esas intérperes de la naturaleza, seguimos luchando y seguimos de pie a un paso más ya de la reconstrucción de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca. Esto no pudo haberse logrado sin el apoyo de los padres y madres de familia que estuvieron trabajando de manera mutua junto con las autoridades y junto con los que participaron en este proyecto. Y pues como ven ustedes, tenemos todos los servicios en esta escuela por el bien de la niñez del ejido Emiliano Zapata. Poco a poco creo yo que lograremos ver el esplendor del Istmo como era antes y aún mejor si se puede. Pues gracias al gobierno federal y local y a la comunidad hemos estado saliendo adelante a pesar de todo lo que ha pasado hasta este año, que es el 2020, hemos estado echándole ánimo. A ti, patria querida, México, vengo a decirte en nombre del rey Cocijueza, que nuestra enseña tricolor del nopal y la serpiente, con el águila al acecho, debes ser engalanada con adornos multiformes de culturas prehispánicas y de lenguas que aún se hablan en mi patria oaxaqueña. No te olvides, patria mía, de esta raza que no habla sino canta su lenguaje, que el Pacífico su océano la acaricia con sus olas y a sus pueblos los vigila como madre protectora. La ciudad que está en los cielos, la montaña de Giengola. Estamos reconstruyendo esperanza. Estamos reconstruyendo esperanza. La ciudad que está en los cielos, la montaña de Giengola. La ciudad que está en los cielos, la montaña de Giengola. La ciudad que está en los cielos, la montaña de Giengola. El agua que está en los cielos, la montaña de Giengola, la montaña de Átiquias Cats. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.